¿Cómo están estudiantes, esforzados y valientes? Espero se encuentren muy bien. Fuerza y ánimo en ese tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Creo que este primer trimestre lo han hecho bastante bien y hay que continuar. Fuerza, ánimo, buen humor. Trata de hacer todo temprano para que el resto del día puedas hacer otras actividades también. No olvides que viene el Día del Padre. Sé generoso con tu Padre y sobre todo con nuestro Padre que está en los cielos siempre. Oh, rézale, órale, porque Él está escuchando todo el tiempo. Pero bueno, vamos con redacción con la primera clase ya del segundo trimestre. Bueno, primera y segunda contándola de la semana pasada. ¿Listo? Adaptar el mensaje. ¿Qué significa esto? Que los mensajes se dan según el contexto. Adaptar el mensaje al medio es la primera consigna. Tenemos ahí un pequeño textito que lo habíamos visto en clase. El orangután de grandes dimensiones estuvo caminando por el centro de la ciudad de Lima y causó pánico entre los pobladores. El animal pertenecía a un importante circo que visitaba la capital. Al parecer, el simio consiguió escapar rompiendo los barrotes de su jaula. Tras varios intentos por capturarlo, hubo que utilizar una buena dosis de calmantes que fueron suministrados con una escopeta especial. El animal quedó inconsciente y fue enjaulado nuevamente. Nuevamente. ¿Ok? Podría ser el escape del orangután. ¿Correcto? Sí, puede ser un título el escape del orangután. ¿Sí? O un orangután se escapa del circo. ¿Correcto? Entonces, puedo trabajar yo los títulos, tengo de buscar el punto más preciso. ¿Correcto? Hay una manera más puntual, más, más precisa, pero eso es trabajo tuyo. Y lo vamos a ver en clase, ¿cuál sería el título más adecuado? ¿Cómo imaginas que un reportero radial hubiese comunicado esa noticia a sus oyentes? La siguiente actividad es, quiero que te imagines un programa radial. En un programa radial, la información debe ser muy descriptiva, muy precisa y muy bien explicada. Lo primero, cuando tú ves un programa, o escuchas un programa radial, lo primero que escuchas es el lugar de los hechos, ¿no? El reportero va a decir, muy buenas tardes, informo desde el distrito de San Miguel, entre las avenidas La Marina y Universitaria, ¿no? Estos son los hechos, ¿correcto? Y se empieza a explicar los hechos. Si es un trabajo en vivo, si es un trabajo en vivo, por ejemplo, se va dando detalles de la información, se va haciendo entrevistas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo te guías? ¿Cómo te guías? Básicamente, escucha, pues, RPT Noticias o puedes escuchar CPN Noticias. En realidad, cualquier programa radial de noticias te va a dar una luz de lo que necesites. Pero lo básico es colocar en contexto al que oye, describir los hechos y emitir una opinión o una información del momento. Tres situaciones que podemos ver en los reportajes radiales. Ahora, esa segunda actividad era un correo. Antes, así, en la época de los pterodáctilos, de los dinosaurios, no existía el correo electrónico. O sea, en mi época, pero hoy sabemos que todo es por mensajería, ¿no? Todo es por correo. Los correos Cubicol tienen este formato. Ahora, ¿qué pasa con el correo Cubicol? El correo Cubicol es un correo formal y tú lo ves ahí, ¿ok? Para mi destinatario, con copia, alguien que quiero que sepa la información, con copia oculta. Deseo que alguien sepa la información, pero no deseo que los demás sepan que yo sé que le he enviado ese correo. Algo así. Muy bien. Miren lo que dice a la izquierda. Arturo, la fiesta será este sábado. Necesito que te encargues de la música. ¿Cuál será el asunto? Arturo, ayúdame, por favor. Arturo, encárgate de la música. Y el tenor, básicamente lo que está ahí, ¿no? El correo es un registro formal de algo que he pedido. Si está de modo escrito, eso es una evidencia. Por eso, si se te pide, por ejemplo, si llegas tarde, si tuviste problemas con la camarita, si tuviste problemas con tus actividades y no pudiste entrar a la clase, ¿qué se te pide? Exacto. Se te pide un correo. Y ese correo es el que debes enviar, donde queda evidencia de que tú has manifestado tu pedido. Y esa exigencia de quien lo lee, responder, en este caso, de los docentes. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Adaptar el mensaje al destinatario. ¿Ok? Al destinatario. Imagina que eres un gatito llamado Colitas y que un día adquiere la capacidad de hablar. ¿Qué diría un gatito? Ya sé, lo primero que pensaste es... No. Imagínate, ¿qué puedo hablar, pues? ¿Qué podría decir? Vamos a imaginarnos. Imaginémonos que se está dirigiendo a sus ambos, ¿no? Gracias por darme mi comidita. Gracias por darme a tu. Gracias por hacerme necesidades. Es decir, yo puedo aquí desbordar de imaginación. A ver, ¿a quién me dirijo? Bueno, primero, me dirijo a mi dueño, a los hijos del dueño, si soy un gato callejero, de repente me dirijo a los que dejan comida por ahí tirada y que, como yo soy un gatito, me conviene que deje esa comida porque de ahí como. Ahora imagina que Colitas se ha perdido. Explícalo a policía lo sucedido para que puedan hallarlo. Aquí viene el reto. Vamos a imaginarnos un gatito que se ha perdido y yo voy donde la policía. Señor, se ha perdido mi gato. Y puedo decir, tengo que comenzar con la descripción. Mi gato es de edad adulta, correcto, es un gato mediano. Mediano, puedo inclusive decir la cantidad de centímetros, si quiero ser más específico que tiene el gato. El pelaje, obviamente, color todo negro, con un mechoncito blanco en la cola, por ejemplo, puedo poner. Puedo decir, sus patitas están, una de ellas le falta una uña. Si yo tengo mi gatito y lo cuido mucho, puedo ver los gatitos. Puedo decir, tiene un ojito ya gastado, que casi, casi, casi no ve como un ojito, como que cerradito y el otro abierto, y yo voy, yo voy describiendo, haciendo el ejercicio de describir. Muy bien, entonces, vamos, es la actividad que va a venir, no te olvides, hay que redactar, pues, un aviso sobre un gato perdido, ¿correcto? ¿Quieres poner ahí, ser recompensa? Probablemente un gato. Ya, profesor, ¿puede ser un pollo? No, puede ser un pollo. Bueno, ya, puede ser un pollo. Ok, puede ser un pollo. Profesor, ¿puede ser un perro? Bueno, podemos trabajarlo, de repente un perrito puede ser, ¿puede ser un pelícano? Los pelícanos no son domesticables. Profesor, yo tengo un peaje lagarto. A ver, no, lagarto no. Ok, si vas a ser algún tipo de animal alternativo al gato, puede ser un animal doméstico, porque que yo sepa, no tienes un elefante, o un cocodrilo, o un pterodáctilo, o un, no sé, un canguro en tu casa. Ya, profesor, si tengo. Ya, si tienes, no importa. Ok, vamos a trabajar animales domésticos. Tortuguitas, algunos tienen tortuguitas, puede ser canarios, un lorito. Según el animal doméstico podemos trabajar este ejercicio. ¿Ya? Muy bien, listo. No, el pollito de Minecraft no cuenta, por favor. Tampoco cuenta la ovejita de Minecraft. El perrito no cuenta ningún animal doméstico de Minecraft. Son animales físicos, por favor. Muy bien. Creo que con eso ya estamos. Que te vaya muy bien. Sigue estudiando, sigue escribiendo. Atiende a las indicaciones que el profesor te da en las actividades. Que te vaya bien. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.